En primer lugar, daros a todos las gracias por el interés que ha generado este tiempo, ¿no? De compartir esta charreta que vamos a tener hoy. Bueno, la verdad es que a priori lo preparamos como de una forma un poquito, bueno, sin muchas pretensiones, pero al final, pues mira, ha generado mucha expectación y vamos a estar más gente de lo que esperábamos. El objetivo de hoy es de alguna manera buscar esas sinergias que podemos tener desde atención temprana con servicios sociales, servicios educativos y servicios sanitarios, que para nosotros son súper, súper importantes. Solo a modo de introducción, sí que quería de alguna forma explicaros cómo vemos la atención temprana actualmente. Hasta ahora veíamos el niño, esta diapo, seguro que muchos de vosotros la conocéis porque la he utilizado en otras presentaciones, cómo hemos abierto nuestra mirada hacia la familia y cómo también hay un montón de agentes más que empiezan a formar parte de nuestro trabajo en atención temprana. También aquí, por ejemplo, os pongo casa, cole, el parque, la comunidad, pero también aquí entran dentro del cole los sistemas educativos, dentro de la comunidad esos servicios sociales que en muchas ocasiones, en muchas ocasiones las familias necesitan tirar de ellos, pues para cuestiones como es el certificado de discapacidad, ley de dependencia, ayuda por hijo a cargo, etc, etc, etc. Donde los servicios sociales toman mucha relevancia y también los servicios sanitarios. Mirad esta foto, está hecha en un hospital y es una familia que después va a llegar a un trabajo de atención temprana y es muy importante también el rol que ocupan esos servicios sanitarios. Esto siempre os lo presenté como una visión ecológica, esa visión de los sistemas y cómo nosotros desde atención temprana vemos esos sistemas. Qué importante es esta línea que me habéis hecho aquí en la pantalla, no sé, está bien, pero no sé si se puede borrar, Curra. No, ¿verdad? Sí, pero la... sí, espérate. Venga, tú sigue, sigue. Sí, yo lo intento. ¿Cómo nosotros lo vemos en atención temprana? ¿Y qué es lo que vemos... ¿Qué es lo que vemos... ¿Qué utilizamos, no? Para ver esos sistemas? Pues una de las cosas que más en cuenta tenemos es el Ecomapa, que habéis hablado ya, seguro que habéis oído hablar del Ecomapa, ¿no? En el Ecomapa, de alguna manera, lo que vamos reflejando son los apoyos de la familia, los significativos que son, cuándo pueden generar incomodidades en la familia, hablamos de su familia extensa, cómo les puede ayudar la familia extensa, de qué manera también empiezan a tener significado los amigos también de la familia, los compañeros de trabajo y, obviamente, el rol que también ocupan para la familia, cómo tiene la familia esa visión con servicios sanitarios, que conforme va evolucionando el desarrollo de la familia, van cambiando. ¿Lo veis? Aparecen unos y desaparecen otros, aparece de repente un sistema educativo, aparecen los servicios sociales, cambian los sistemas educativos y, de repente, aparecen otros apoyos en ámbito educativo, etc. Lo importante y por lo que os quería enseñar esta imagen de cómo van generándose esos apoyos y van cambiando, aparecen unos, desaparecen, pero lo importante es esa visión que tiene la familia de esos apoyos. Lo importante también que refleja esta herramienta del Ecomapa es que todos sumamos y que uno más uno al final no son dos, sino que todos juntos podemos generar mucho más. Nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su tierra y en España, bueno, pues ya vamos teniendo experiencia, pero todavía esto de generar sinergias, de crear coordinaciones, nos cuesta un poco. Entonces, hoy tenemos una sorpresa y es que vamos a mirar, vamos a tener una mirada hacia nuestro país vecino, hacia Portugal y vamos a contar con la presencia de la doctora Ana María Serrano, que es la presidenta de Urliay, de la Asociación Europea de Atención Temprana y es profesora e investigadora en la Universidad de Niño de Braga. Vale, que la tenemos por aquí. Ana, buenos días. No sé si ha apagado el micro y a lo mejor está silenciada, curra. Sí, ya lo ha apagado, pero estoy buscándola. A ver, ¿dónde está Ana? Ahora enseguida aparecerá, porque hemos estado probando los micros, lo que pasa es que si los cerramos luego nos quedamos silenciados. No la encuentro. No sé, ¿se habrá salido por algo, Rosa? Ah, un momento, que se le ha caído. Yo la admito en cuanto la veo otra vez. No te preocupes, pues sigue introduciendo un poquito el tema mientras ella entra. Bueno, un poco también la intención que queríamos con ver un poco cómo se están generando ese tipo de sinergias. Como sabéis, en Portugal tienen una experiencia, bueno, nos llevan como 25 años más de prácticas en atención temprana desde una visión más ecológica. Con una forma de trabajar, bueno, un poco diferente, ¿no? Entonces, ellos sí que desde hace unos años ya tienen una normativa a nivel nacional de atención temprana, donde, bueno, estipulan unas normas y estipulan también unos procedimientos de coordinación entre todos los agentes. Aquí, no sé si a vosotros os pasa en general, pero a nosotros en el servicio de ABAPACE a veces nos es un poco difícil generar coordinaciones fluidas con otros agentes. Entonces, bueno, por eso invitamos a Ana para intentar que ella nos diese un poco de luz y nos contase un poco la situación que estaban viviendo en Portugal y ver si, bueno, nos daba ideas y conociendo una situación diferente, podíamos también buscar sinergias que nos fuesen útiles. Para nosotras, la reunión de hoy era importante que consiguiésemos transmitir un poco qué necesitamos nosotros en la coordinación de esos servicios como servicio de atención temprana para poder favorecer. A ver, le está diciendo, Curra está intentando entrar, pero le dice que no es posible entrar. Pero es por su internet, Rosa, porque la idea es la misma. Si pone la idea y no puede... Ya. No, a ver, un momento. Bueno, si no, también os la puedo poner así en el móvil, pero sería un poco raro. Bueno, lo que os venía a decir es que es importante para nosotras saber de qué manera nosotros tenemos esa coordinación para favorecer a la familia esa gestión de recursos y también qué necesitan ellos de nosotros. Muchas veces, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a nosotras, sobre todo en ámbito sanitario, cuando nos coordinamos con profesionales de la salud, es como que queremos enviarles mucha información para que en el tiempo que tengan puedan optimizar al máximo la visión que puedan tener sobre el niño. Y hace, como experiencia, hace un poquito tiempo nos reunimos con neuropediatría y entonces ellos nos dijeron, por favor, no nos mandéis informes tan largos porque realmente en el tiempo que tenemos para ver a la familia no nos da tiempo a leer un informe de ocho páginas o de seis páginas. Son informes muy completos que quizás luego podemos echarles un vistazo, pero en ese momento no podemos, no podemos verlo. Entonces, a ver, creo que lo estará intentando. Entonces, bueno, eso nos invitó a pensar un poco, vale, ¿cómo estamos transmitiendo la información? ¿De qué manera estamos, de alguna manera, diciendo qué es lo que necesitamos de ellos o cómo pueden facilitarle a la familia? Porque luego también, si la familia está en ese momento en consulta y ellos no atienden ese informe, es como una imagen rara, ¿no? Entonces, la familia muchas veces dice, es que le lleve el informe y mira, lo echaron a un lado y lo dejaron ahí. Claro, es que realmente no tienen tiempo para ver el informe. Entonces, ¿de qué manera podemos agilizar esas coordinaciones? ¿De qué manera podemos hacer...? Ana está ya, ¿vale? ¿Ana está? Ok. Vale, pues... Ya. Entonces, si ya tenemos a Ana por aquí, dejo de contaros este rollo patatero y nada, pues a ver si está. Buenos días, Ana, ¿puedes hablar? Hola, buenos días. Hola. Buenos días a todos y también es un placer poder estar aquí compartiendo algunas ideas que me han pedido para partillar la experiencia de nosotros acá en Portugal con la cuestión de la atención temprana y también de la importancia de coordinación de servicios en la atención temprana. Y, pues, bueno, como... Disculpen, he perdido una parte porque no sé qué ha pasado acá con la conexión. Ana, te hemos presentado, hemos dicho que eres la presidenta de Urliay y que eres profesora investigadora de la Universidad de Nino de Portugal y estábamos contando un poco, mientras venías, pues por qué nos había parecido interesante tener una mirada hacia Portugal en este tema de la coordinación entre servicios. Bueno, pues... ¿Puedes empezar contándonos un poco, Ana, la visión que tenéis en Portugal sobre la atención temprana? Porque yo también les decía que es como que lleváis muchos más años que nosotros implementando una forma más ecológica y más sistémica de la atención temprana, una visión más amplia, ¿no? Cuéntanos. Sí, gracias. Bueno, pues entonces yo, de una forma breve, puedo decir que nosotros hace ya más de 20 años que estamos construyendo, procurando construir un sistema de atención temprana y en este proceso de construcción del sistema, una cosa muy importante desde el principio, cuando empezamos con un proyecto piloto en Coimbra en los años 80, fue exactamente partiendo de la idea de la importancia de coordinar servicios. porque eso era una de las cosas que nos llamaba la atención, el estrés de las familias en la busca de las respuestas cuando tenían un hijo con problemas, que tenían que ir a sanidad y que tenían que recoger todo el proceso de lidar con la noticia, con la situación, con la información en sanidad. y luego tenían que ir a la educación y luego tenían que ir a la seguridad social. Entonces, cada uno decía informaciones distintas, cada uno trataba las cosas de forma distinta y para los papás tener que lidar con tantos profesionales de tantos distintos servicios era muy estresante. y eso era añadir estrés a una situación que ya de sí causa algún desequilibrio inicial cuando la familia sabe que tiene un hijo que tiene problemas de desarrollo. Entonces, también nosotros, por supuesto, defendemos una visión de atención temprana, que es una visión ecológica, sistémica, que la atención temprana no es solamente la atención al niño y a sus problemas de desarrollo, sino que tenemos que ver el niño en una familia y esa familia tiene que tener apoyos para poder mejorar sus interacciones con sus hijos y con los elementos de la familia. y para eso necesita de un conjunto muy diversificado de apoyos formales e informales. Y esa es la visión que tenemos acá, que también fuimos implementando y divulgando y formando a los profesionales desde los años 80, en el sentido de que entiendan que la atención temprana es mucho más que la intervención solamente con el niño, es mucho más allá de eso. Y es esencialmente apoyar a los papás para que puedan tener este equilibrio, que tengan esta capacitación para poder llevar a cabo la educación de sus hijos, su hijo con problemas y eventualmente otros hijos que puedan tener. Entonces, en esa perspectiva, la coordinación de servicios es un proceso fundamental, importantísimo, que no podemos dejar de pensar, si queremos pensar a nivel sistémico, la implementación de la atención temprana. Y por eso nosotros fue una de las primeras situaciones que tuvimos que pensar y por supuesto esto tuvo que ser pensado a nivel de los ministerios, tuvo que ser pensado a nivel del parlamento para podermos discutir ampliamente y fue una gran discusión que tuvimos varias sesiones con grupos distintos para hacer entender que para empezar tendríamos que tener esta coordinación. Y eso resultó bien porque nosotros empezamos con un proyecto local en Coimbra en los años 80 en que hicimos como que un laboratorio de estas ideas que teníamos de atención temprana y también de coordinación de servicios. Porque el proyecto, cuando empezamos en los años 80, empezamos con un protocolo de acuerdo entre la seguridad social, la educación y la sanidad. Entonces, eso fue una primera experiencia que resultó muy bien. A trabajar de una forma coordinada y a ver comunicación entre estos grupos para que luego se pusieran de acuerdo para podermos hablar con la familia de una forma que sean mensajes que ya están consensualizados entre estos grupos. No solo lo que dice respecto a las definiciones de lo que es atención temprana, de las prácticas centradas en la familia, también la filosofía de cómo hacemos todo esto. Y todo eso fue un proceso que tardó muchos años, pero que yo creo que está resultando que tenemos frutos positivos ahora, que tenemos, como muchos de ustedes ya deben conocer, tenemos una coordinación ahora en la legislación que creó el sistema que coordena a nivel de los ministerios de educación, sanidad y seguridad social. Están los representantes de, dos representantes de cada ministerio a nivel nacional. Luego tenemos cinco regiones en Portugal, cada región tiene tres representantes, uno de cada ministerio por región. Y luego los equipos. Los equipos son constituidos por los equipos locales de atención temprana en las diferentes regiones, son constituidos por profesionales que vienen de los tres ministerios. Y los equipos trabajan preferencialmente, trabajan en los, el local de trabajo es el centro de salud de la comunidad, pero hacen mucho del trabajo en visitas domiciliarias, en apoyos a los centros educativos donde están los niños, etc. Eso es de una forma muy resumida lo que puedo pasar. La idea más importante de la necesidad de coordinación es que tenemos que pensar en las familias. Y las familias también necesitan de que haya alguna coordinación para minimizar el estrés sentido, que es uno de los objetivos de nuestro rol de profesionales de atención temprana, es apoyarlos, capacitarlos, empoderarlos para que puedan mejorar su bienestar y sus, y luego nosotros sabemos de la investigación que el bienestar va a conducir a mejores interacciones niños-padres y eso tiene impacto positivo en el desarrollo de los niños. Ana, decías cosas bastante interesantes. La primera cosa, hablabas de que al principio había habido un desequilibrio, se generó un desequilibrio inicial y tuvisteis que hacer unos protocolos para consensuar un mensaje. Yo creo que esto del mensaje es uno de los talones de Aquiles que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, el mensaje que se transmite desde Sanidad tiene una visión más en el déficit, obviamente, es a lo que ellos, es un poco su foco, lo que van a ir buscando. Después también, nos pasa muchas veces que llegan a servicios sociales y desde servicios sociales no hay una buena información de qué es, atención temprana, en muchas ocasiones tampoco tienen información sobre cuáles son los procedimientos que tienen que seguir cuando hay una situación de trastorno en el desarrollo y luego además también nos pasa, y esto por un feedback que nos dan las familias, es que muchas veces desde educación también se da una visión y se transmite una información más focalizada en el déficit que quizá en las oportunidades que puede generar su hijo dentro del aula o fuera, ¿no? ¿Cómo se hizo ese trabajo de consenso del mensaje? ¿Cómo se genera? ¿Cómo hicisteis este trabajo para consensuar el mensaje? Sí, bueno, eso tardó mucho también, mucho tiempo porque implicó mucha formación, mucha formación, mucha diseminación de lo que estábamos haciendo y como desde el inicio empezamos con un proyecto más piloto y luego a paso fuimos alargando las experiencias, la gente decía que querían, porque cuando empezamos en la experiencia de Coimbra, mucha gente de otras regiones del país empezaron a escuchar y a saber lo que estaba pasando y como fue muy positivo lo que pasó, entonces empezaron a querer también saber cómo hacer y querían venir para entender, para conocer, y eso fue muy importante para diseminar también lo que nosotros entendíamos por atención temprana, los principios, la información también teórica y científica por detrás de todo lo que estábamos pensando a par y paso fuimos sentiendo la necesidad de alargar y diseminar esa información a otras regiones y eso empezó y después se formó un grupo que empezó a pensar la legislación para que se pudiera alargar esta experiencia a todas las otras regiones y al final logramos tener una tentativa de ley primero que no tenía una fuerza todavía de ley pero ya tenía recomendaciones como organizar servicios, como organizar los equipos, como empezar la partida de información etcétera en las diferentes regiones. Eso fue importante porque alargó la experiencia de Coimbra a muchas otras regiones pero todavía había regiones que no lograron implementar los principios de esa primera ley. entonces fue necesario también un debate fuerte para que fue cuando también tuvimos incluso participación en el Parlamento para discutir las ideas de extensión temprana que teníamos reforzando con parceres también de algunos investigadores de esta área para que dieran que era importante que fuera así que eso era el camino a seguir en términos de la evidencia científica y entonces cuando logramos en ese periodo fue cuando pudimos finalmente hacer pasar la ley y la ley fue muy importante en ese sentido porque la ley de alguna forma obligó a que la gente empezara a organizarse de esta forma y para organizarse de esta forma empezaron a tener que comunicar comunicar entre ellas entender tener un entendimiento común de lo que es la atención temprana de lo que son los principios de trabajo con familias todo eso al final empezó a poco a poco y poco porque no es una cosa estos cambios no son cosas que pasan de un día al otro en nuestro país tardaron algún tiempo para que lográramos tener la ley que tenemos hoy que hay ha criado el sistema y de alguna forma y eso fue lo que yo considero que fue más positivo fue que realmente logramos que hubiera una comunicación entre los diferentes ministerios y grupos de profesionales en el trabajo porque eso nosotros sabemos que los problemas de las familias que tienen niños con problemas de desarrollo son muy complejos y no se pueden resolver solamente con una disciplina sea la medicina la psicología la educación las trapias no es solamente una disciplina porque tenemos que abordar todo esto de una forma sistémica de una forma ecológica y es mucho más abrangente y complejo por eso necesitamos saberes de diferentes profesionales en conjunto y de una forma colaborativa con las familias porque eso también es otro aspecto muy importante no es nosotros decirmos lo que van a hacer las familias sino que es un proceso de colaboración en que tenemos que estar al mismo nivel de participación de resolución de problemas y nosotros profesionales con nuestro saber por supuesto que es muy importante pero también las familias con sus saberes sus creencias sus formas de ser y de estar que también tienen una cultura distinta para lidar con los problemas entonces resulta que tenemos que trabajar de una forma colaborativa apoyando las familias en el día a día para resolver los problemas que van encontrando y eso eso exige que tengamos saberes distintos tengamos saberes que son muy importantes pero que tienen que ser saberes que tienen que trabajar de una forma colaborativa la diferencia importante es la idea de la colaboración de la participación de todos en este proceso incluindo las familias porque las familias son parte integrante de los equipos también Ana también estabas comentando al principio hacía referencia al impacto que tenía sobre las familias estas coordinaciones como rebajaban el estrés la evidencia al respecto de las coordinaciones solo nos hablan de estrés o nos hablan de impactos también en otros factores familiares no por supuesto que luego el trabajo que hacemos en la decisión temprana en la decisión temprana se acuerdan de los modelos que habla Michael Guralnik él habla de los estrés y de cómo podemos intervir de forma a minimizar los los factores de estrés y crear oportunidades que van balancear todo este este proceso y por su vez claro que eso va a tener impacto en las interacciones niños y padres y por su vez esas interacciones o sea son efectos indirectos sobre sobre el desarrollo del niño pero son efectos muy importantes y no tiene solo en bajar el estrés sino que luego el bajar el estrés va a implicar que los padres tienen más tiempo energía y capacidades para poder lidar y eso es el importante de este proceso de atención temprana es cómo pasamos cómo permitimos que los papás van a poder tener más tiempo energía y capacidades para lidar en el día a día con los problemas que va enfrentando para ayudar a un desarrollo positivo y de una participación activa de los niños en las comunidades de una forma inclusiva etcétera son un conjunto alargado de aspectos que mejoran pero mejoran bajo esta perspectiva ecológica de que tenemos que intervenir considerando un conjunto mucho más alargado de factores y para eso tenemos que tener más saberes distintos en los equipos para nos ayudar de una forma coordinada y de colaboración a resolver los problemas que vamos encontrando y eso es lo que distingue modelos más tradicionales de atención temprana que tenían solo un enfoque muy centrado en el niño muy centrado en mediar en resolver aspectos específicos del funcionamiento del niño y que hoy en día nosotros defendemos que tiene que ser una visión mucho más alargada pero una visión que principalmente tiene como enfoque la familia y el niño Ana también ya una última cosa hacías referencia también en la importancia de la colaboración ¿no? cómo ejercemos también nuestro rol desde atención temprana generando esas prácticas de colaboración incluyendo a la familia como uno más con la misma importancia dentro del equipo obviamente claro esa colaboración lo hemos visto mucho durante estos días se ve en el equipo de trabajo que hay detrás de ese profesional que está trabajando con la familia y esa colaboración se genera también en Portugal en la coordinación con los otros agentes hay una colaboración es decir se tiene están determinadas las funciones de cada uno de los agentes que están influyendo sobre la familia porque aquí también nos pasa en muchas ocasiones que nos pisamos competencias es como que no tenemos muy claro de quién es competencia el qué entonces esto está determinado por la ley o es un pacto tácito que tenéis entre los profesionales o cómo cómo está este tema de la colaboración entre los diferentes agentes sí esa es una cuestión importante claro que yo creo que el camino se hace caminando mucho tú puedes tener una ley y nosotros tenemos una ley que tiene también definidas definidos los roles de los diferentes grupos profesionales de educación sanidad y seguridad social pero aún así cuando los equipos se juntan y en el día a día tienen que estar juntos y tienen que comunicar tienen que empezar a entender como yo decía tienen que tener también una base de consenso sobre los conceptos los la evidencia científica con que van a desarrollar su trabajo etcétera por supuesto que ahí van a tener que después crear esos consensos en el grupo en cada equipo y eso es lo más difícil porque a pesar de que tú tengas definido y nosotros tenemos definido los papeles etcétera hay que saber trabajar en equipo de una forma colaborativa y eso ya tiene que ver con competencias de los profesionales para el trabajo de equipo colaborativo y además como tú decías y bien también tenemos un modelo de trabajo transdisciplinar tenemos un profesional que es un profesional mediador entre la familia y el equipo y todo eso necesita también por supuesto una formación de los profesionales para que mejoren sus capacidades sus competencias en estos dominios del trabajo de equipo del trabajo centrado en la familia todo eso es un proceso también que necesita un desarrollo profesional importante y eso es lo que estamos intentando también ahora investir mucho porque tenemos por supuesto que mejorar muchas cosas de nuestro sistema y uno de los aspectos fundamentales es el desarrollo profesional de los miembros del equipo porque eso necesita por supuesto mucha formación también para que la gente pueda entender esto y los aspectos de trabajo de equipo es una uno de los dominios importantes de la formación de los profesionales porque el entendimiento y el respecto dentro de un proceso colaborativo es crucial yo tengo que respetar a los profesionales que están con sus saberes distintos que son importantísimos para lo que vamos a poder trabajar en conjunto pero viceversa ellos también tienen que saber respetar nuestros saberes diferentes y eso es uno de los aspectos del trabajo de equipo y por eso muchos dos planes de formación en este ámbito también incluyen la necesidad de entender lo que es esto de trabajar en equipo de trabajar en equipo transdisciplinar que es todavía más complejo Ana estas formaciones que nos estás comentando que estás dando como mucha importancia o sea es importantísima la formación para generar ese consenso para generar esa colaboración en equipo estas formaciones son únicamente dirigidas a profesionales de atención temprana o son formaciones que se dirigen también a profesionales del ámbito sanitario a profesionales del ámbito educativo o a profesionales de servicios sociales sí bueno nosotros fíjate nosotros no hablamos de en los equipos de atención temprana en Portugal y eso ahora ya pasa nosotros no hablamos de los profesionales distintos nosotros hablamos de profesionales de atención temprana temprana los profesionales de los equipos son profesionales de atención temprana punto y ahí hay profesionales que son médicos son enfermeros son psicólogos son terapeutas pero ellos además de ser profesionales específicos de áreas disciplinares específicas ellos son profesionales de atención temprana y eso es lo que uno tiene que ir construyendo y desarrollando en términos profesionales esta idea de que para ser profesional de atención temprana tienes que ser algo más que solo un profesional de una área específica no sé si estoy haciendo si estoy siendo clara pero estoy dispuesta a contestar creo que sí creo que además lo has explicado súper chulo que si bueno si en este equipo de atención temprana pertenece también la familia pues también obviamente en este equipo va a pertenecer el neuropediatra el pediatra el trabajador social la maestra somos todos un equipo que colaboramos para favorecer el desarrollo del niño y el equilibrio familiar también con lo que decías con todos esos factores de capacitación hacia la familia que se genere una sensación de confianza por parte de ellos que se pueda favorecer su empoderamiento que se mejore su calidad de vida que si está por aquí Pago estará todo el rato diciendo calidad de vida en calidad de vida claro por supuesto calidad de vida claro por supuesto es importante pero una cosa interesante que nosotros en Eurliate estamos haciendo ahora muchas estamos colaborando con Open Society Foundation y con UNICEF y estamos hicimos formación a profesionales en Ucrania y hicimos formación también a grupos de profesionales que están implementando sistemas de atención temprana también en esta modalidad de trabajo transdisciplinar de 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 una atención temprana más sistémica e ecológica y lo curioso es que en todos estos grupos que estuvimos trabajando estaban equipos de diferentes profesionales de salud en Serbia también lo hicimos en Serbia en Serbia tienen ya pensado también un sistema que articula la educación la seguridad social y la sanidad y también los los equipos están a funcionar centrados en los centros de salud familiares que ellos tienen que son las unidades que están más próximas de las familias y entonces estos grupos tienen diferentes profesionales que forman los equipos de atención temprana y en esos equipos curiosamente por ejemplo en Portugal los médicos que están en los los equipos son médicos de familia son médicos de medicina general que están ligados a los equipos y los pediatras porque los pediatras están ya a otro nivel de salud más especializada y si es necesario por supuesto son encaminadas las familias para estos profesionales pero por ejemplo en Serbia estas unidades de salud familiar son pediatras y por eso en la formación estuvimos muchos pediatras y los pediatras también que estaban estuvieron muy involucrados y muy metidos en todo este proceso de trabajo de equipo con las familias interesante invitaremos a Asnesana también para que nos explique esa coordinación que puede ser súper chula Ana muchas gracias por este rato te voy a leer algunas cuestiones que nos dejaban por el chat algunas preguntas que hacían Almudena de Cediat Motilla nos preguntaba el rango de edad de la atención temprana en Portugal y además también cómo se realizan las derivaciones a atención temprana que también preguntaban si la atención temprana se lleva igual en las cinco regiones que comentabas de Portugal o había diferentes modalidades de trabajar o diferentes normativas por regiones o bueno la derivación es muy importante estamos intentando es otro aspecto que queremos también mejorar porque por ejemplo queremos tener en este momento no tenemos un instrumento único universal que se pueda utilizar y yo creo que ese es un aspecto importante que estamos debatiendo y que queremos tener instrumentos universales que se usen en el sistema para podermos identificar a los niños y yo creo que no tener un instrumento y haber una variabilidad enorme de instrumentos que se utilizan puede dejar que no se escapen niños y eso es importante y ya por los relatorios de acompañamiento que tenemos del sistema esa es una cosa que tenemos que mejorar también pero la derivación se hace a partir de cualquier persona puede hacer una derivación puede ser un padre puede ser una educadora de infancia puede ser cualquier persona puede hacerlo pero en la ley el rol fundamental de la derivación está con la sanidad porque la sanidad sigue las familias y los niños desde mucho antes desde el prenatal y entonces cuando detectan un problema ellos pueden sinalizar inmediatamente nosotros tenemos también un libro de salud que los niños cada niño cuando nace tiene para seguir todo su desarrollo y en ese libro ahora también hay una hoja una página que es del sistema nacional de atención temprana y si el niño es referenciado al sistema inmediatamente esa hoja también es rellenada con información importante sobre la la derivación al sistema ahora también tenemos un sistema informático que está organizado en el sistema que permite que los médicos de los hospitales que siguen niños con problemas o otros médicos de familia que están en contacto con niños que suspectan que puedan tener un problema al toque de un de una tecla en la computadora pueden referenciar el niño al sistema y luego claro después los papás pueden también decidir si quieren o no quieren servicios porque ese es un derecho que les asiste pero los niños pueden ser referenciados de formas muy distintas y se están creando mecanismos que faciliten la derivación y la verdad es que los relatorios últimos muestran que hay un incremento increíble de los niños cada año que llegan al sistema nacional y eso es un sinal positivo que están siendo identificados y que podemos ¿y la edad de atención temprana en Portugal? La edad es de los cero a los seis seis años es la edad final de los cinco porque a los seis es cuando entro a la escuela primaria entonces la edad de atención temprana decimos acá que es entre los cero y los cinco años y tenemos tenemos mucho más niños y ese es el problema tenemos mucho seguimos cerca de 24.000 niños en este momento y esos niños la mayoría son entre las idades de tres a cinco y hay menos niños que son seguidos en las idades de cero a tres por las cuestiones de identificación precoz que es lo que tenemos también que mejorar para que más niños más temprano puedan ser identificados y seguidos en el sistema Ana aprovecho para preguntarte por este sistema nacional de atención temprana ¿sois públicos? ¿sois concertados? ¿cómo se gestiona esto? porque aquí por ejemplo sí que lo tenemos un poco por comunidades autónomas no hay una gestión a nivel nacional sino que cada autonomía tiene una modalidad hay autonomías que funcionan por conciertos con la administración hay autonomías que funcionan por subvenciones hay autonomías que funcionan por sesiones tantas sesiones tanto te pago ¿cómo se hace en Portugal? eso fue un aspecto también que fue muy importante desde que tenemos el sistema porque había una disparidad enorme de las las subvenciones que venían de la seguridad social se hacían por niño pero los presos que pagaban por niño eran totalmente disparos del sur al norte a Lisboa la región de Lisboa o sea había una disparidad increíble y eso fue otro aspecto que fue positivo porque pasamos bueno para explicar los equipos y cada región tiene un número de equipos y va siendo alargado con las necesidades que van surgiendo los equipos son formados con siempre también en colaboración con una como se dice no sé como se dice en España son instituciones privadas de solidaridad social como imagino como Avapache será una ¿no? como una asociación sin ánimo de lucro que da servicios sociales y genera un servicio de atención temprana exacto entonces cada equipo tiene que tener una institución de estas porque estas instituciones eran las que estaban siendo financiadas por seguridad social y ellas cada equipo tiene siempre una institución que hace parte y la seguridad social luego paga por niño por cada niño un montante al equipo y el dinero va a través de la seguridad social para esta es un acuerdo que está un protocolo un acuerdo que hay entre la seguridad social y esta institución que hace parte del equipo porque luego los profesionales como terapeutas muchas veces vienen de estos equipos que ya tienen alguna experiencia de trabajo en áreas distintas como parálisis cerebral o deficiencia intelectual o lo que sea pero tienen también profesionales que hacen parte de los equipos a través de estas organizaciones y es como financian los equipos los equipos son financiados a través de la seguridad social y luego los otros ministerios como salud y educación son los recursos humanos que ellos tienen ya alocados a los centros de salud o a los jardines de infancia de la escuela de la red pública o privada pero claro entiendo que hay una optimización de los servicios la gestión económica está siendo por parte de servicios sociales la derivación y el seguimiento está siendo por parte de sanidad y después también hay una coordinación con educación para no solapar servicios atención temprana presta los servicios en infantil y en primaria la gestión de los apoyos parte de educación entiendo que es un poco así se están optimizando los recursos no estamos duplicando servicios de todos los sitios esto pasa mucho aquí en España tenemos una duplicidad de servicios increíble y luego también otra cosa que has dicho súper interesante Ana que seguro que hay mucha gente que está diciendo ostras el pago por niño qué interesante porque imagínate aquí hay comunidades autónomas que el pago lo tienen por sesiones con lo cual qué contradictorio es esto de menos es más ¿me entiendes? o sea es como más sesiones más sesiones y con qué velocidad y con qué criterio estamos dándole a un niño diez sesiones y a otro ocho o a otro cuatro o a otro no o sea al final parece que hay un criterio más económico que el impacto que podemos tener sobre el desarrollo del niño sobre la familia qué interesante esto también Javier Merino nos preguntaba si esta ley de la que hablas es a nivel estatal o es a nivel regional de cada una de las regiones si el principio no escuché el principio de si perdona Javier Merino nos preguntaba si la ley de la que hablas la normativa es a nivel estatal de todo Portugal o es a nivel de regiones no la ley estatal la ley estatal pero luego tenemos cinco subregiones que tienen también lo que lo que llamamos subcomisiones de coordenación regional entonces cada subcomisión tiene un representante de salud un representante de educación y un representante de sanidad y ellos son responsables por hacer cumplir la ley en la región pero la ley es estatal la ley habla de si quieres puedo hacerte llegar la ley y puedes pasar la ley está en portugués pero yo creo que pueden entenderla y pueden pasar a quienes estén interesados por supuesto que fíjate yo como estoy tengo alguna experiencia de trabajar con otros países en 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 como como referí que estamos ahora en en trabajando con los países de y estamos trabajando con algunos países que están ya implementando este modelo de función esta forma de funcionar de atención temprana nomeadamente también eslováquia eslováquia está haciendo un trabajo muy 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 sólido y muy importante en esta materia y además ahora nuestros compañeros con quien trabajamos que es de una organización de una ONG de eslováquia fue nombrado consejero de un ministro de seguridad social y entonces todo el mundo estamos muy contentos que a lo mejor esto va a traducirse en una posibilidad de crear también una legislación de atención temprana en Eslováquia pero como decía cuando trabajo con estos países distintos lo interesante es ver que cada uno tiene que seguir los pasos que están a su que son de sus experiencias y por supuesto que la experiencia de Ucrania es una la experiencia de Serbia es otra la experiencia dependiendo de los recursos dependiendo de la cultura de la historia de la forma como están organizando y algunos van más lentos otros van más más rápido en este proceso pero yo creo que lo importante es empezar a poder abrir las mientes discutir las cuestiones de una forma que va pasando información y que la gente se va interesando y yo creo que foros de debate de ideas como ustedes crean son muy importantes para eso para poder empezar a conocer otras experiencias y luego ajustar a vuestras realidades porque por ejemplo yo sé que en España lo que hicimos nosotros acá es más complejo por eso que decías que ustedes son autonomías y tienen toda cada región tiene una autonomía para decidir esas organizaciones de servicios ¿no? Entonces en España por supuesto van a tener que pensar eso de forma distinta para llegar al mismo al mismo objetivo que es crear atención temprana que sean sistémicas y ecológicas y que defiendan los derechos de las familias y la calidad de vida de las familias también Ana muchas gracias muchas gracias por el tiempo que has estado compartiendo con nosotros muchas gracias por tus consejos en el chat de hecho Marga está también por aquí con nosotros y también te da las gracias por tus aportaciones y te dice Marga también está con nosotras señor Lía y de ella sabe lo que estoy hablando y bueno que muchísimas gracias muchísimas gracias que sois un ejemplo de verdad Portugal y que bueno ojalá que también en España vayamos un poco siguiendo esos pasos y que vayamos también teniendo una visión hacia lo que está pasando también en el resto de países que como nos decías en Europa hay mucho movimiento también y se está generando una transformación de atención temprana mucho más respetuosa con la familia y también con unos resultados de efectividad súper potentes que también son mucho muy importantes y a propósito solo para para terminar decir si quieren en la página de Orlieide en contra un relatorio que del trabajo que está que está siendo hecho en un proyecto que tenemos ahora que es un proyecto también de ESPD de European Service Providers for People with Disabilities y que que es un proyecto que estamos intentando también implementar y discutir todas estas cuestiones de atención temprana sistémica y y y el relatorio ha sido publicado recién y tiene es muy interesante yo creo que a quien les interesa esto pueden bajar el relatorio y leer el relatorio del proyecto Agora porque es cinco también europeos Polonia Hungría Eslovaquia Bulgaria y Roménia y entonces estos países ya están intentando empezar también como dice Serbia Ucrania Georgia o sea un conjunto muy alargado de países que es interesante ver que son países que están intentando ya llevar a cabo cambios en la atención temprana para una atención temprana más basada en prácticas recomendadas Gracias Ana Marga nos ha compartido el enlace de este documento del que habla Ana lo tenéis en el chat que si le pincháis enseguida os lo podéis descargar yo creo que por nuestra parte nada más desde el equipo de Avapace pues os agradecemos un montón el interés que hayáis tenido muchísimas gracias muchísimas gracias a equipo Sidi a Curra y a Pedro que nos han dejado Zoom porque además esperábamos una audiencia que quizá no nos iba no nos iba a soportar nada que seguimos trabajando y seguimos intentando mejorar también gracias a Manuel de Sidi a Aipi que también se está pegando un súper curro estos días y que también ha estado ahí alerta del chat y diciéndonos y bueno que efectivamente todos juntos podemos generar mucho más y que tenemos todavía mucho trabajo por hacer pero bueno que sabemos que no es tan difícil que Portugal lo tenemos aquí al lado y que si ellos lo han conseguido pues nosotros seguro que también vamos a ir dando esos esos pasitos y mejorando y poco a poco ir también unificando lo que es atención temprana muchas gracias a todos por haber existido y nada nos seguimos viendo estos días y que felicidades a todos los que ya estáis en fase 1 a los que estamos todavía en fase 0 ánimo que quizá la semana que viene ya estamos en fase 1 y bueno nada que disfrutéis de esos pequeños paseos que podemos dar ya todos afortunadamente chao chao gracias también fue un gusto estar con todos gracias Ana gracias Gracias. 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 Gracias.